Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita varía del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las encuagaba Tu cuerpo del mar juguete nadie al garete venían las olas lo confiaba Cuando yo te miraba lo digo con sentimiento mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas cositas muchas bonitas con que se arrullan los corazones Siendo que me quisiera que confiudieras en realidad mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida cuando la vi escondida me arrodillé me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida Amor habrás tenido muchos sabores María bonita María del alma pero ninguno pero ninguno tan bueno ni tan hermoso como el que hiciste en mi brotada lo traído lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tu alma Recibelo emocionada y júralo que no miente porque te siente y da la trama posiblemente y queremos que sea así ustedes estén de acuerdo en que este mabrigal de Don Felo se ha convertido en el himno en la bandera de la canción enamorada de la canción romántica lo que hemos hecho esta noche es vestir la música romántica de gala y lo hemos hecho con el auxilio de nuestros mejores artistas Alfredo Sadel con Alfredo Sadel presente otra vez en sus hogares presente para decirles quiero a mi Latinoamérica es mi gran patria ya nos lo había dicho hace un par de semanas la gran patria de Alfredo Sadel es Latinoamérica a cada país que va Alfredo Sadel le da la misma dosis de cariño bueno yo diría que si yo quiero intensamente a América Latina y a cada centímetro de nuestro territorio pero la verdad que hay públicos que lo entienden a uno más que otros o donde uno tiene más afinidad con la gente cuando Alfredo Sadel visita un país y cuando regresa a su Venezuela siente que en su equipaje sentimental viajan nuevos temas nuevas canciones ¿qué ocurre cuando regresas de Colombia a tu Venezuela? de Colombia tengo la fortuna de contar con números que yo o que me hicieron famoso en mí o que yo hice famoso como tú lo quieras ver entre ellos dos temas de Álvaro Dalmar Lágrima y Indio Soy los televidentes colombianos te van a agradecer muy sinceramente que incluyas esos dos temas en esta nueva ya se los vamos a hacer escuchar además les vamos a interpretar al maestro Pedro Mesías que es un signo pianista mejor en su estilo en América Latina y un servidor el alma llanera que es una canción donde se funden nuestras dos tierras el llano no sabemos de qué lado del Arauca está cantando el alma llanera así como la música hermana los pueblos alma llanera es el más expresivo ejemplo de esta aseveración Alfredo Sabel sus canciones su música nuestra música de donde